Ah, lo siento, lo siento Anita Ya, ya Bueno, estamos en vivo en este momento en Radio La Hormiga Hablando sobre el tema de Yasuní y TT Como podrán ustedes escuchar luego en nuestro diferido grabado ahí En nuestra página de RadioLaHormiga.com Todas las cosas que estamos hablando, ¿no? Y también agradecer a toda la gente que está siempre en sintonía de Radio La Hormiga Y que puedan también comentar y visitar a través de La Hormiga, tb. arroba El tema que estamos hablando que es el Yasuní El último rincón de la biodiversidad De ese estamos hablando en este momento también Que se asiente en la Amazonía Ecuatoriana en la orilla derecha del río Napo En el límite que está atravesado por los ríos Como es el Yasuní que da al nombre del parque El Tipo Tini Vamos a poner luego esta identificación y pausa publicitaria también Para estar con ustedes nuevamente acompañándoles los nexos telefónicos Al 2795363, habilitada la línea Gracias por sus mensajes de texto, ya los vamos a leer A la gente que está conectada en otros puntos de acá afuera del Ecuador Pues claro, con mucho gusto les estaremos Les estaremos también Por ahí estás jugando algo, vea ¿Qué me pasa? Gracias A la gente que está conectada en otros puntos de acá afuera del Ecuador